qué tal amigos de youtube cómo has estado muy buenas tardes y bienvenido de nuevo proyecto mx autoboutique mi nombre es rené y pues bien qué crees tenemos un boxing el día de hoy del epicentro edición especial conmemorando el millón de unidades vendidas y pues bien así que este epicentro se le va a instalar a la camioneta de 150 lightning con la que estamos trabajando entre otros componentes la lista de componentes al final te la voy a dejar en un solo vídeo porque me han estado preguntando qué es todo lo que le vamos a poner a esta camioneta pues bien estamos utilizando cosas que ya tenía la camioneta instalada y estamos utilizando cosas nuevas que nos ha pedido nuestro cliente entre eso los subwoofer planos kicker entre eso las bocinas coaxiales las m max pro audio de 6.5 pulgadas para o penchón y también nos pidió este epicentro de edición especial y pues bien como te comentaba este epicentro salió conmemorando el millón de unidades vendidas es un epicentro que el cual viene grabado al hacer el número del epicentro de las 5000 unidades con las que salieron ahorita en cuanto haga el unboxing vas a poder ver es una carcasa de aluminio de color negro mate y está bastante bastante padre así que vámonos a verlo y pues bien vamos a sacarlo de su cajita ahí está sacamos la cajita por donde se abre esto creo que está al revés ok de las cosas que vas a encontrar luego luego es su código de barras puesto que es un producto 100% original y muy bien abrimos te vas a encontrar el certificado de autenticidad muy bien así es como viene igual en negro mate con todas las letras en plateado está bastante bonito de este lado te vas a encontrar qué es esto ok para su instalación vale características técnicas del equipo y por lo que en realidad nos interesa el equipo si te das cuenta pues todavía está bastante empacadito pues vamos a sacarlo el equipo es totalmente nuevo así que tienes la premisa estamos hablando mira nada más que chulada de la unidad 4823 de 5000 unidades que se fabricaron como te decía esto no viene en una etiqueta no viene serigrafiado no viene nada esto viene grabado a láser si todo el aluminio pulido negro mate le da un tono bastante bastante padre con su cable su control de hecho el control es similar al otro sin ningún problema su llavecita para mover los ajustes de audio control y pues la unidad como tal un dato curioso respecto a epicentro es que en un primer inicio audio control tenía la patente de el epicentro y en cuanto venció la patente empezaron a sacar muchos restauradores de bajos en realidad del epicentro es un restaurador de bajos muchas personas ubican bueno no ubican le llaman epicentro a todos así como que un epicentro audio control un epicentro audio van un epicentro este sound stream un epicentro de un chorro de marcas no no señores epicentro solamente hay uno y es el de audio control que es el original después de eso en cuanto venció la patente empezaron a salir restauradores de bajos esto es un restaurador de bajos lógico no le podían poner epicentro así que es restaurador de bajos lo vas a poder encontrar como base machine que es una máquina de bajos y empezaron a sacar sus propias marcas pero esto estamos hablando de que es el original como te comento se le va a instalar a la ford lightning y más adelante te voy a dejar el vídeo y está bastante padre el diseñito me gusta eso de que sea aluminio aluminio pulido está bastante padre y la unidad conmemorativa también grabada en láser pues eso es como que un toquecito no que te gusta ya en cuanto terminemos de montar todo el equipo ciertamente este vídeo fue rapidito porque ya vamos a montar el equipo pero te lo quería mostrar vale así que vamos a instalarlo que tal amigo pues que te pareció este padrísimo epicentro te gusta no te gusta te late el diseño que sacó está bastante padre ciertamente recuerda que ya tenemos en blanco tenemos en negro brillante y en esta ocasión el de edición especial del negro mate así que pues si a ti te gusta te voy a dejar la parte de aquí abajo el link donde lo podrás encontrar te recuerdo nuestras redes sociales proyecto mx autoboutique en google facebook instagram youtube tick tock donde ya somos más de 140 mil entusiastas del car audio mi nombre es rené me despido cuídate mucho hasta luego no